... ...Zahara con Córdoba, aunque pudiera parecer que el rock es una cosa que puede tener poco con Córdoba... ...pero en vuestro caso lo habéis sabido compaginar una cosa con la otra, ¿verdad? Sí, 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 nosotros siempre hemos investigado mucho en la música, ¿no? Hemos investigado, hemos hecho música fusionada el rock con el flamenco en nuestros principios... ...con la música árabe, pero siempre vinculando mucho lo que es la ciudad de Córdoba, ¿no? Siempre, tú sabes que cuando paseas por tu ciudad siempre vas intentando descubrir cosas, ¿no? Y Córdoba es una ciudad que realmente se adapta mucho a esas circunstancias... ...tú vas paseando por la mezquita, a propósito, y pues bueno, te da una sensación como que estás en un mundo diferente, ¿no? ...que estás viviendo en el pasado, de pronto estás en el presente... ...o sea, es una magia que te vincula y te lleva a un montón de lugares en un espacio de tiempo mínimo, ¿no? ...que puede ser un segundo o un minuto, ¿no? ...y te transporta en el tiempo, ¿no? ...pero no solamente en la mezquita, hay cantidad de sitios, hace poco estaba haciendo un reportaje en Medina Zara... ...y qué bonita es Medina Zara, ya es para morirse, ¿no? ...es para tirarte allí horas enteras, sentado en una de las piedras esas... ...y empezar a componer, empezar a sacar canciones y no parar, y no parar... ...porque es que tiene cosas para todo, ¿no? ...y Córdoba en general, yo no puedo hablar muy bien de Córdoba... ...porque entonces la gente va a decir, claro que más de Córdoba... ...viene aquí a enseñarnos lo que es Córdoba, ¿no? Pues claro que sí. Pero no es la historia, ¿no? Yo quiero hablar de todo lo que se ha ido. Y si además es que Córdoba, tú decías que puedes viajar en el tiempo y así es... ...pero ya casi puedes viajar casi hasta el futuro también, porque está cambiando... ...además en los últimos años ha dado un cambio extraordinario, siempre ha sido una ciudad preciosa... ...pero ahora con el ensanche del río, con todo lo que se está haciendo en la ciudad... ...se está convertido en una ciudad todavía, si fuera posible, más maravillosa. Tenemos suerte, tenemos suerte, yo pienso que se está haciendo un buen trabajo... ...por parte de, bueno, en este caso de la alcaldesa de Rosa Aguilar... ...está haciendo un buen trabajo con todo su equipo, está claro. Pero yo pienso que si en el 2016 Córdoba fuese la ciudad que se pretende ser... ...la ciudad cultural que se pretende ser, yo pienso que se daría un paso muy grande, ¿no? Córdoba siempre ha estado un poco relajada al pasado, ¿no? Y yo pienso que Córdoba tiene que ser un poco más abierta en ese sentido... ...y tenemos que aspirar a ser la ciudad de la cultura, ¿no? Yo pienso que, y además tiene todos los... ...tiene todos los acondicionantes para que lo sea, ¿no? Es una ciudad que, como ya hemos dicho, puede estar en el pasado y en el presente... ...y pienso que es la ciudad que todo el mundo debe de conocer, ¿no? Y todo el mundo debería de venir a verla, ¿no? Porque es muy bonita. El 2016, además, es un año bonito. 2016, capital cultural europea, hay que conseguir. Yo creo que lo tiene todo y pienso que, hombre, yo pienso que Rosa si está ahí en ese tiempo... ...era todo lo posible, ahora lo está haciendo, pero pienso que toda la gente que llegue a ese puesto... ...va a intentar que sea, ¿no? Nosotros desde luego, desde el primer momento en que nos enteramos que se iba a proponer... ...yo ya salía con mis camisetas y mis chaquetas puestas por detrás en todas las actuaciones, ¿no? ...Córdoba cultural y tal, y, hombre, yo desde mi pequeño punto en el que estoy... ...y que es subirme a un escenario y que es bueno que la gente me vea... ...pues yo voy a intentar hacer también ese esfuerzo, ¿no? Porque, aparte de que no me cuesta trabajo, porque lo siento y porque lo vivo... ...pues la verdad es que quiero ser también un poco partícipe de esa historia, ¿no? Y si estoy aquí, mejor todavía, ¿no? ¡Gracias!